Aleluya, Shandra, Rababakai, come what may, we're standing strong, venga lo que venga, tormenta tras tormenta, desafío tras desafío, ataque tras ataque, no importa, porque más grande es el que está en nosotros y el que está en nosotros, y la prueba que creo eso, es que estoy obedeciendo su palabra, y poniendo en práctica lo que él me dice hacer, porque cuando yo digo Señor, no es puras papas, es la verdad, es la verdad, you're my Lord, so I'm going to do what you say, entonces yo voy a hacer lo que tú dices, it's going to hurt, me va a doler, I might not understand it, quizás no lo voy a entender, pero seguido de Cristo, a follower of Jesus, your responsibility, no is, isn't, to understand, es confiar, it's to believe.